Diversas actividades culturales, históricas y musicales se preparan en el Centro Histórico de Asunción por los 211 años de nuestra independencia. En ese sentido, la Comuna de Asunción está trabajando en conjunto con otras instituciones para el mantenimiento de las estructuras históricas que se encuentran en el microcentro. Según el director del Centro Histórico de Asunción, cada institución pública o privada que sea dueña de alguno de los patrimonios edilicios del microcentro es la encargada de hermosear y cuidar de la estructura. Estos costos de mantenimiento son absorbidos por cada institución. En este caso, la municipalidad mantiene lo que es el Panteón, la Manzana a la Rivera, el Teatro, la Catedral del Arzobispado es la que mantiene, el Palacio de Gobierno es, en este caso, la Presidencia. Y así, hay muchos edificios públicos que los mantienen el Gobierno Nacional y el Gobierno local, el Gobierno Municipal. En el contexto de las fiestas patrias, la municipalidad impulsó el trabajo con estas instituciones para señalar a estos edificios con cartelerías que los identifiquen y reconozcan como parte de la historia de nuestro país. Creo que cada uno al final tiene su dueño, digamos, ¿verdad? Como es, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, la Cancillería, son diferentes dueños de cada uno de estos 10 edificios. Y en ese sentido es que, por ejemplo, el Arzobispado se puso a pintar la Catedral, el Teatro Municipal también contó con donación de una empresa para la pintura. Asimismo, pintamos el Panteón con ayuda de la Escuela Taller, que es una escuela de oficios de la Municipalidad de Asunción. Si bien estos hermoseamientos se realizaron para los festejos de la Independencia, la idea de la municipalidad es continuar con los trabajos conjuntos para dar una resurrección total al abandonado centro histórico de la capital.